¿Qué es lo que estamos pretendiendo que se apruebe? Básicamente, para que quede claro, lo que estamos pretendiendo que se apruebe es el endeudamiento. El proyecto ya está aprobado porque hay que recordar que ya tuvo audiencia pública, pasó todas las instancias técnicas y ambientales que nos permiten, digamos, llamar a licitación. O sea, lo único que estamos pidiendo es la autorización por el endeudamiento. El tema financiamiento. Exactamente, el tema financiamiento. Y aprobarse porque obviamente se trata ni más ni menos que de hacer una gestión adecuada del 70% de los residuos de toda la provincia de Mendoza. Hay que recordar que estamos hablando de 10 municipios, lo que involucra este financiamiento. Son los 3 municipios del Valle de Duco y los 7 municipios, obviamente, del área metropolitana, donde hoy por hoy se están disponiendo solamente con un enterramiento controlado, pero lo que pretendemos nosotros es avanzar varios escalones a los que están haciendo otras provincias, que es esto, solamente enterramiento y darle un tratamiento. Poder empezar definitivamente con lo que se denomina separación en origen, porque si no tenemos una disposición separada no podemos pedirle a la gente que se pare en origen. Y obviamente algo que es diferenciador y sustancial, que es la generación de energía. Estamos en la provincia de Mendoza apuntando no tan solo a continuar, digamos, con nuestra matriz energética basada en lo que es hidrocarburos, lo que es gas y petróleo, sino a abrir muchísimo más el juego, digamos, a otras energías. Y esta es una fuente también importante para incorporar dentro de esa diversificación de la matriz energética. Y el financiamiento en total es de 25 millones, aproximadamente es para tener números redondos, son 5 millones para la zona de Valle de Uco, que a lo que apunta es hacer 3 plantas de transferencia, más la logística, digamos, los camiones y bateas que hacen falta para eso, porque hay un costo importante que tienen que asumir los municipios, que no tan solo es la disposición final, sino que es la logística, hacer la recolección y llegar con este residuo hasta los rellenos. Y de 20 millones para, lo miro a Daniel, porque justamente la planta está en el borbollón y eso también hay que reconocer, digamos, dentro del Departamento de las Heras, el esfuerzo y la voluntad que pone el Departamento de las Heras en seguir recibiendo estos residuos de todos los municipios del área metropolitana. Y no tan solo cambia sustancialmente lo que es la calidad ambiental de suelo, aire y agua, digamos, porque no se contaminan las napas freáticas, sino la calidad en la gestión para todos los vecinos del área metropolitana, que son más de un millón de vecinos.